Infórmate aquí con Dexter Santiago. Un vigilante de una estación de gasolina fue ultimado a tiros esta madrugada por asaltantes, donde uno de estos resultó herido de bala, en un hecho ocurrido en la localidad conocida como El Puente, próximo a la zona costera de este municipio Santa Cruz de Barahona. Uno de los atracadores resultó herido. El vigilante fue identificado como Moisés Santana Félix, de 54 años, quien residía junto a su esposa e hijos en el sector de Pueblo Nuevo, nativo de la comunidad Juan Esteban, del municipio La Cienaga, de la zona costeña de esta provincia. Según una fuente de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, están detenidos todos los involucrados en el asalto, en una acción dirigida esta madrugada por el propio director regional Sur, General Orlando Martín Pichardo Reynoso, en compañía de otros oficiales policiales. El cadáver fue depositado en la morgue del Hospital Regional Universitario Jaime Mota y se espera que sea trasladado en las próximas horas a la Regional de Ciencias Forenses, con asiento en Asúa, a practicarle una autopsia. El atracador herido, quien se encuentra en el Centro Médico Regional Magnolia bajo la custodia de dos agentes policiales, corresponde al nombre de Geuris Navarro Guevara, de 20 años y Barra O José Baez, de 27, con domicilio en la calle 6, de la provincia de Santiago. Navarro Guevara y Barra O Baez, supuestamente resultó herido por la misma bala disparada contra el vigilante privado. Los detenidos son, Wellington Navarro Guevara, hermano del joven herido, su esposa, hasta el momento sin identificar y otra persona identificada como Alexis David Sánchez Medina, residente en la calle Uruguay, 121. Según la fuente policial, infirmó que una persona que ocultó la ropa ensangrentada del joven herido fue apresada por la uniformada. Los atracadores se desplazaban en la motocicleta CG-200, negra.